muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de games in impact y el día de hoy chicos os quiero mostrar aquí en la parte de arriba ya tenemos nuestro contador de pulso pulsómetro para el juego de búnker de amnesia para hoy en la noche que van a ver obviamente este vídeo si quieren venir un ratito pues ahí les llegó un poquito de spoiler para que vengan a picharle al botón si está suscrito para pegarme algunos sustitos y la pasamos bien en la noche así que venga bien chicos nos toca hablar del nuevo evento vamos a quitar esto por aquí el nuevo evento que se llama liturgia de partida que básicamente es donde nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes jefes que van a tener diferentes cositas con las cuales pues bueno vamos a divertirnos un poco bien que vamos a encontrar en este evento como pueden ver prácticamente en pantalla vamos a encontrarnos al jefe que es una oceanidad de electro o famosamente llamados en el electro nos vamos a encontrar al jefe máquina volador y vayan preparando su barco que este jefe es durísimo si no usas arco y tomamos a encontrar los dobles dragones de en cano milla y probablemente algún cuatro jefe extra por ahí obviamente estos jefes van a tener cierta dificultad ya desde ahorita les comento que va a ser un desafío bastante complicado si usted no tiene ciertos personajes recuerde siempre como todo que lo más importante es conseguir sus proto gemas que están aquí arriba mía sus libros y libros normales de experiencia todo lo demás que no sea aparte de la proto gemas todo se puede conseguir en el juego si bien la cantidad que dan los eventos es una cantidad bastante llamativa no es necesario que usted se mate en el evento sacando todo si usted puede sacar las proto gemas de golpe y no puede sacar lo demás es got lo que usted va a sacar bien os voy a mostrar un pequeño fragmento de vídeo para que usted se dé cuenta más o menos de cómo hace el evento y obviamente ese no lo voy a hablar porque pues ya les expliqué prácticamente este evento ya lo hemos hecho antes y obviamente solamente es matar voces y no hay nada más que podamos encontrarnos así que corre vídeo y espero les guste este pequeño fragmento de vídeo muy bien chicos este es el evento que yo les estaba mostrando más bien explicando me preguntaban cuándo es la fecha del evento el evento va a comenzar como siempre el día jueves o el día 14 a las 10 de la mañana o después de que se reinicie el servidor así que obviamente cada evento cada día que vaya cambiando nosotros vamos a traer aquí el evento en vivo en la versión de europa que es donde sale más rápido aquí como pueden ver está la pantalla que nos van a mostrar nosotros vamos a enfrentar van a ser tres jefes los tres de pantalla van a ver diferentes dificultades como ya os dije anteriormente usted va a poder escoger hasta dónde puede su equipo o su nivel enfrentarse a los diferentes jefes como podemos ver aquí en la parte de arriba aquí en esta parte de quien dice y si score básicamente es el nivel al que nosotros queremos enfrentarnos no el nivel en el cual vamos a poner el monstruo posteriormente a ello vamos a tener por aquí algunos retos por ejemplo que tenga más ataque que el oponente sea más resistente a piro esto debido a que obviamente es débil a piro que sea más resistencia a crío porque obviamente es débil a crío y sucesivamente con los demás monstruos cuál es lo interesante de este juego pues nada simplemente es con la dificultad más difícil no le pone ningún otro complemento sacan los puntos que te pide para conseguir la protogema y adiós juego vale o evento pero si quieres conseguir algo más o te gusta mostrarte la pichula porque te crees que tienes la pichula más grande del mundo y quieres la chucha cuerera pues bueno te saca la pichula y escoger los niveles más difíciles para que tú te diviertas por bueno mero gusto de gustar sufrir y nada más porque no necesitas todo sacar de la pichula para obtener eso bien os va a poner un reto creo como de 4000 puntos más o menos para que saquen todas las recompensas y nada más y eso sería todo el evento no recomiendo que saquen la pichula si no tienen mula tienen muy grande y al final de cuentas a quien le va a mostrar eso nada simplemente es un gusto por decir yo tengo la pichula más grande en fin ese elemento chicos espero que os haya gustado espero les haya servido esta información y nos estaríamos viendo en el siguiente evento suscríbanse comenten compartan como siempre aquí vamos a estar compartiendo todos los eventos nos vemos en la próxima bye